Evangelio de hoy domingo, primero de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy primero de septiembre celebramos a San Gil. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 2 y 6 al 8. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordene el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras, y con su lengua nadie desprestigia. ¿Quién será? Crato a tus ojos, Señor. ¿Quién será? Crato a tus ojos, Señor. ¿Quién no hace mal al prójimo, mi difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién no hace mal al prójimo, mi difama al Señor? ¿Quién será? Trato a tus ojos, Señor. ¿Quién presta sin usura y quien acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será? Trato a tus ojos, Señor. ¿Quién será? Trato a tus ojos, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Capítulo 1, Versículos 17 al 18, 21 al 22 y 27 Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz, en quien no hay cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Evangelio ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Versículos 1 al 8 14 al 15 y 21 al 23 Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras es decir, sin haberse las lavado los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas cuando escribió Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después, Jesús llamó a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro porque del corazón del hombre salen las intenciones malas las fornicaciones, los robos, los homicidios los adulterios, las codicias, las injusticias los fraudes, el desenfreno, las envidias la difamación, el orgullo y la frivolidad todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días Como estamos en esta nueva oportunidad de compartir la palabra en esta nueva bendición de la vida que el Señor nos regala porque el Señor es la palabra viva y Él quiere que vivamos en Él y por eso viene y se queda con nosotros Él dice El verbo se hizo carne dice el Evangelio pero luego en San Juan dice El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su morada entre nosotros es decir, Cristo palabra viva viene a quedarse con nosotros quienes le abrimos el corazón quienes lo invitamos quienes creemos en Él y Él es pues esa palabra que nos transmite vida y que nos hace vivir en Él Invoquemos pues al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos profundizar en el mensaje del Evangelio del día de hoy Ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa Amén Bien, pues en el Evangelio de hoy nos encontramos una situación relacionada con la limpieza del alma o del corazón porque el corazón es lo más profundo del ser, del hombre es decir, el alma y entonces la cuestión es ¿qué es lo que mancha al hombre? ¿qué es lo que mancha al corazón del hombre? y Jesús dice no es lo que entra por la boca porque eso entra al vientre eso no mancha al hombre lo que sí mancha al hombre es lo que sale del corazón del hombre y literalmente dice así lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro porque del corazón del hombre salen las intenciones malas las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios las codicias las injusticias los fraudes los desenfrenos las envidias las difamación el orgullo la frivolidad todas estas cosas salen de dentro y manchan al hombre toda esa lista de pecados que en realidad todo eso son pecados el pecado mancha el corazón del hombre y así como si tuviéramos nuestra vista manchada sería difícil poder ver así también si tenemos el corazón manchado pues no podremos ver a Dios dice una de las bienaventurances dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios entonces es importantísimo mantener nuestro corazón limpio porque de hecho dicen los entendidos que una de las grandes dichas y felicidad de los santos en el cielo se llama la visión beatífica es decir la contemplación permanente y eterna de la gloria de Dios de la belleza de la majestuosidad de Dios entonces para eso pues necesitamos el corazón limpio para ver y descubrir a Dios aquí en el mundo y conociendo a Dios porque lo hemos visto porque tenemos un corazón limpio conociendo a Dios pues tendremos la dicha y el gozo de verlo y contemplarlo por toda la eternidad por misericordia de Dios obviamente pero evitando lo que tenemos que evitar es el pecado y esta lista de pecados pues es muy concreta y todos los pecados hay que evitar todos los pecados todos y grandes y chicos todos porque dicen el que no evita pecado chico difícilmente dejará de evitar pecado grande o sea el que no ve pez chico no ve pez grande entonces tenemos que esforzarnos por evitar el pecado incluso el pecado venial pues para que nuestro corazón se mantenga limpio y podamos descubrir a Dios y donde está Dios pues está en nuestro corazón si nuestro corazón limpio está limpio y del corazón salen las buenas acciones buenas intenciones buenas obras buenas decisiones buenos pensamientos toda la bondad de Cristo sale de nuestro corazón entonces señal de que Cristo está vivo en nuestro corazón y nuestro corazón está limpio y luego donde lo vamos a descubrir pues en el corazón de los demás también y también en los sacramentos especialmente en la Eucaristía en cada uno de los sacramentos a través de su palabra ya decíamos ahorita en la palabra de Dios descubrirlo en todas esas formas que el Señor se hace presente en la comunidad en los acontecimientos en fin en tantas formas pero necesitamos pues un corazón limpio pidamosle al Señor que nos dé pues esa limpieza del corazón renunciando al pecado y renunciando a todo pecado y a las raíces del pecado cortando con todo ello y esto nos lleva a la conversión a la entrega a Dios a vivir en Dios y vivir para Dios para que con nuestra vida le demos gloria a Dios que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro y te conceda su paz el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto sigamos feliciando toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de señores Dios les bendiga hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de nuestro Señor y el Evangelio de nuestro Señor